La llamada ha sido atentada. Espere, por favor. Gran Vía, Gran Vía 24, 28 libre. Taxi libre, taxi libre. Hola, hola, buenas tardes. Sí. Hola, no tiene nada, buenas tardes. Aquí, hola. Taxi libre, sí, taxi libre. Hola. Hola, Morena, buenas tardes. Hola, Morena, buenas tardes, ¿está escucha? ¿Quién habla por aquí? Hola, Morena. Esto es buenísimo. Hola. Mira, sale un señor allí. Esto ha sido buenísimo. ¿Cómo se llama aquel que hizo esto? Un merlo, un merlo. Pero ha salido un pedazo de tío que parecía un mueble empotrado. Buenas tardes. ¿Quién habla por ahí? Es el teléfono de la casa de Zacarías. Servicio de televisión. ¡Ahí va, ahí va el hombre! Estaba oyendo, me ha aparecido Almudena del servicio de teleasistencia de Castilla-La Mancha. ¿Dónde está? No. No, no. Eso no. Zacarías, tú ahí no tienes a nadie que se llame Almudena, ¿no? ¿Almudena? Ya sé quién es Almudena. Sí. ¿Quién es? Almudena es la persona que se encarga del servicio de teleasistencia en la casa. Sí, es lo que he dicho. Y nos entendemos muy bien, debe ser que ha llamado a la casa y de alguna manera pues se ha descolgado y ella quería saber cómo se encontraba. Por eso hemos visto que han salido para intentar solucionarlo. Pero ha habido un cruce de líneas. Esto es un party life. Sí. Eso. Yo quería que eras de radio casi.